¡Hola! ¡Buenos días! ¡Qué nerviosa estoy! Bueno, me voy a presentar lo primero que después se me olvida, me pongo a hablar y nunca me presento. Y mi nombre es Tania, para los que no me conozcan en Instagram me llamo borch-21, que es mi apellido, y hago recetas con ingredientes saludables que parecen que no son saludables, para que lo sepáis, para que vayáis a verme a mi Instagram. Pero hoy la cosa va diferente, porque hoy nos vamos, nos vamos que venís conmigo, como os he dicho, porque es que voy sola. Yo para viajar sola soy malísima, bueno, no es que sea malísima, es que nunca he viajado sola, pero seguro que me voy a perder, pero bueno, menos más que están las redes sociales y yo con vosotros. Me siento siempre súper acompañada. El caso, que nos vamos a Manchester, pero no a Manchester de paseo a la vuelta, no, 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 no. Nos vamos a Manchester a ver la fábrica de MyProtein, de proteínas, para que sepáis cómo hacen las proteínas, cómo las preparan, como todo, todo, todo. O sea, dicen que es gigantesca, que es flipante, que voy a flipar, que vais a flipar porque os venís conmigo. Así que nada, ¿qué os parece? ¿Nos vamos? ¡Uy, Dios mío! ¡Me voy! ¡Venga, vámonos! ¡Vamos! Bueno, me voy. Aquí me dejan. Esperábamos tres días. Muchos dos venís conmigo. Mirad todo lo que llevo. Va tres días. ¿Eh? ¿Eh? ¡Adiós! Vámonos. Veinte minutos después. Os voy a explicar lo que me ha pasado, ¿no? Cuando yo he llegado al aeropuerto, yo he visto Manchester y yo me iba, pues me fui a buscar Manchester, pero es que hay otro Manchester que en mí es este, el Tom. Entonces yo tenía que irme a este y me fui a este, pero bueno, ya estoy en este y ahora tengo que esperar a que salga ahí la puerta de embarque, que es por la C, que es por allí, así que me voy para allá y ya saldrá la puerta de embarque en un ratito. Bueno, por lo menos he pillado oferta en el agua. Dos por uno, noventa. ¿Qué os parece la oferta? Madre mía de mi vida. Un euro, noventa, dos botellitos chiquititos de agua. En fin, por lo menos es dos por uno. Todo suena bien cuando es oferta, ¿no? Bueno, pues ya directamente para el avión. Ese azul que hay ahí es. Pues ya estoy en el avión. Está lleno hasta arriba, tengo oferta al lado mío y todo. Así que nada, tres horitas, tres horitas y poco y estoy por Manchester. Pues una paradita para comer, vamos a esperar a los chicos que vienen, los influencers de Italia. Mirad qué guay, oye, esta bebida es como un zumo, ¿vale? Súper rico, mirad los ingredientes, no está nada mal. Y no sé, me ha llamado la atención y me he cogido esto y una ensaladita. Por aquí, que me han recogido Miriam y el otro compi. Pues ya estamos aquí. Mirad qué pasa del sitio. Luego os lo enseñaré mejor, pero mirad cómo es. Yo estoy en la habitación del hotel, os la voy a enseñar porque es que está súper guay. Tiene como un estilo así, un rollo entre vintage, así raro, guay, retro. No sé, está chulísimo. Mirad el techo, o sea, mirad el techo de la habitación. Mirad los tubos. Mirad, mirad, mirad. Está chulísima. Mirad que os la voy a enseñar. Aquí está el baño, ¿vale? Es como una caja, ¿vale? Y dentro es todo igual, o sea, el suelo de la ducha está igual que el del bate, todo bueno. Pero bueno, vamos a enseñaros. Primero la habitación. Aquí no sé qué habrá, luego mirad de dentro. Pero os enseño, mirad, este es el armario. Decime que no es una pasada, o sea, súper guay. Me encanta. Mirad las perchitas por aquí. Y luego así todo, como con tubos. Mirad, mirad el techo. Es que está súper guay. Todavía hace de día, un poquito. Mirad. Y encima hemos pillado un pedazo de día porque aquí siempre está lloviendo. El cristal mismo lo dice. Y hemos pillado un tiempazo, que me lo he traído yo de mi Málaga. De mi Fuegidola me he traído yo el buen tiempo para acá. Luego mirad los detalles. O sea, mirad la mesa. Que por cierto, ya he estado por aquí MyProten y me ha dejado esta bolsita. Que ahora la abriré. Que no sé lo que habrá dentro de la bolsita. Pero pesan, ¿eh? Pesan. Así que ahora después os enseño. No sé lo que me habrán puesto. Y mirad la silla. Es que está todo súper guay. Mira, mira. Es chiquitita, entonces no me puedo echar como muy para atrás. Porque si me he hecho muy para atrás ya me choco por un lado, me choco por otro. Pero más o menos así la podéis ver. Es que está muy guay. Y bueno, mirad que os voy a enseñar la cama. Desde aquí. Mirad qué pasada. Y tiene, mirad la pared. Mirad qué chula. Los dibujos. Mirad. Una tortuga. Un tiburón comiéndose a una mujer. ¡Oh, qué chulo! Un pulpo. Me encanta. Es que mirad el techo. Es que me encanta, me encanta. Es que no sé, está muy guay. Ahí tengo una pedazo de tele. Ahí. Y vamos a ver el baño. Os lo enseño. Mirad. Es que es súper cuqui. Mirad. ¿Veis? Que es como todo junto. Aquí ya tú entras. Y ya a la ducha. Mirad. Qué guay. Está muy guay, ¿eh? Me encanta. Y el lavabo. ¿Sabes qué tiene aquí? Una luz. Me encanta. Está muy, muy chuli. Me voy a tirar la cama. Que siempre que llego a los hoteles me gusta hacer eso. Una, dos. Qué pasada. Me encanta. Esto es súper guay. Ay, qué guay. Me encanta. Bueno, vamos a abrir. A ver qué hay en la bruxita. Vamos a ver. Una caja. Ay, qué guay. Cuántas cositas. Ay, me encanta. Ay, qué rico. Uy, las vitaminas de chuche. Es que me encantan. Ah, cuántas cositas. Luego lo enseño bien. A ver, calma, calma. Una gorra. Ay, qué brava. Me voy a poner a ver. Yo supongo que se puede aportar por aquí. A ver. Qué guay. Me mola. Me gusta todo. ¿Esto qué es? Oh, peach. Esto no lo conocía yo. Mira. Agua con vitamina. Qué guay. Sin azúcar, sin caloría, vegano. Ala, qué rico. Me encanta. ¿Esto qué es? Bienvenida a Manchester, Tania. Desde MyProtein España estamos muy contentos de que hayas podido venir a este evento tan significativo y esperamos que disfrutes del viaje. Con mucho cariño, el equipo de MyProtein España. Qué bonito. Mira. Ay, me encanta. Qué bonito. Tío Sheikers. Ay, me encanta. Muchas gracias. La verdad es que estoy súper contenta de formar parte de la familia de MyProtein. Y me siento súper, súper identificada con la marca porque llevo un montón de años con ellos y siempre, cada vez, que mejoran algo, que cambian algo, que sacan algo nuevo y cuentan conmigo. Y no sé, yo, es como una familia, la verdad, que es un equipazo. Y estoy deseando conocer un poquito más de cerca a MyProtein. Así que nada, dicen que mañana nos llevan a ver la fábrica, como echan las proteínas y como lo mezclan y como preparan las cosas y como todo. Y va a estar súper guay. A ver si me dejan grabar dentro, que espero que sí, para que lo podáis ver también y compartirlo con vosotros. Y nada, ahora creo que nos vamos a dar una vueltecita porque todavía es de día y faltan por llegar todavía Lorena y Lara. Y hay dos chicas italianas que sí que han llegado, súper majas. Y nada, me iré ahora con ellas. Ay, qué guay, dar una vueltecita. Pues nada, estoy muy contenta y esto va a ser muy guay. Os voy a presentar a las dos italianas aquí más guapas. Hola, hola. Vi, presentate. Ella, yo soy Lisa. Lisa, yo soy Silvia. Silvia, os dejo por aquí su Instagram para que vayáis a verla. Una cuenta muy, muy guay. Y ahora nos vamos a hacer que tienen aquí como para hacer café, té y no sé, algo nos vamos a hacer. Té. Mira qué guay. Después vamos a hacer una vuelta. Puede ser un té. ¿Cómo no? Están aquí desde años, creo. ¿Qué modernidad, madre mía? Pesanina calda. Yo lo he vloggado. Es muy buenísimo. Fácil de la fashance. Esto vale dos. Estamos en la cena. Estos son tacos de ternera, hummus y pollo con mantequilla y cacahuete. Mira por qué todo. Ah, comenta, comprendo? Tengo que comer. Madre mía, mirad qué pinta por aquí el plato principal. Esto es una hamburguesa vegana, ¿no? Vegana, sí. Y mirad qué pinta. Oye, por ahí igual otra hamburguesa vegana. Y esto es pollo marroco, ¿no? Que lleva cuscús. Gracias, muy simpático el camarero también. Buenos días. Bueno, yo creo que soy la primera en despertarme por aquí. Voy a ir a hacerme un café. Son las 7 de la mañana y hemos dicho de que da desayuno para las 8 y media. Pero yo ya no puedo dormir más porque en realidad como es una hora menos, yo estoy acostumbrada. Yo a las 8 yo ya estoy entrenando en el gimnasio. Así que nada. Voy a ir a hacerme un café ahí al pasillo que ya tienen la máquina esa. Y ya mientras tanto me preparo tranquilamente. Y ya está. Esto está súper guay. Y he dormido en la gloria en esta pedazo de cama. Toda para mí sola. Pues bueno, voy a ir a por un café. Con esta pita. A ver si no me encuentro con nada. Aquí que salen, ¿no? La habitación. Esta es la maquinita de café que está disponible todo el día, 24 horas. Y luego está guay porque tienen azúcar moreno, azucralosa, azúcar normal. Bueno, la quieren parate como ayer nos hicimos. Azucralosa. Y listo. Esto es como para reciclar, ¿no? Ah, sí. Para después reciclar los palitos y los vasitos. Está guay. Mola. ¡Hala! O bueno. Mientras tanto, pues me voy a maguillar. Porque es que todavía sigue siendo súper temprano. Yo no sé para qué me he levantado de la cama. Pero bueno, es que ya no podía estar más rato en la cama. Y ya, yo me los nervios, los viajes. Yo no puedo dormir tanto. Así que nada. Me estoy echando esta crema. Os la voy a enseñar. Uy, que me he secado. Que es súper... Bueno, creo que vale 3 euros. Es de Primor. Mira que he probado crema y crema y crema y crema. Por escucharme. Esta me la ha regalado mi amiga por mi cumpleaños. Crema facial de aguacate regeneradora. Buenísima. Me encanta. Además que es que se absorbe súper rápido. Y es muy fresquita. ¿Te deja la piel? Me encanta. Y ahora ya, me maquillo en lo alto. ¡Hala! Me da pinta. Como me grabo mientras me pinto, me sale mal seguro. Bueno, ya que os he enseñado mi súper crema de aguacate. Os voy a enseñar los maquillajes que yo utilizo. Que yo no utilizo gran cosa. Este de aquí, que no me da nada de grasa. Me encanta. De este es Laude. Y es el número 3N1. Bueno, ahí lo veis. Y body beige. Y luego este de Yves Rocher. Que son los coloretes que realmente son como polvo de sol. Se llaman, ¿no? Pues estos. Luego por aquí algunos pintalabios que tengo. Esto que es de Kiko para un poquito de iluminación. Este rímel me encanta. Te deja las pestañas muy bonitas. De Maybelline. Igual y el eyeliner que utilizo. Este de Maybelline también. Y ya nada. Este. Ah. Este es el corrector de ojeras. Mejor del mundo. Que es de Mercadona. El número 1. Y yo no lo cambio por ninguno. Es de barra así. Y ya. Esto es lo que yo suelo utilizar. Ya no utilizo más nada para pintarme. Ah, bueno, sí. Este rímel. Que está seco. Es marrón. Y es para hacerme las cejas. Me doy un poco en las cejas. Y ya. Y perfecta. Como que las peina y le da un poquillo de color. Lo necesario. Como está seco. Y ya está. Y ya pinta labios. Y por ahí tengo. Porque como tenía la regla. Por si acaso me hacía falta un ibuprofeno. Y eso es toda mi pintura. Ya está. No tengo nada más. Pues ya estoy lista. Aquí mi eyeliner. De hoy. Y nada. Me voy ya para desayunar. Que me acaba de avisar Lorena. Que ella también ya está lista. Así que nos vamos. Y así aprovechamos más. Hemos quedado a las 8 y media. Pero son las 9. Fue en Girola. Pero aquí son las 8 y 3 minutos. Y ya vamos a bajar. Vamos a ver qué hay en el desayuno. Y os enseño. A la. Esto que no se me olvida. Que yo soy capaz de irme sin esto. Bueno ya estamos en el desayuno. Mirad que guay. Dicen que esta es como la zona fría. Y luego en el otro lado está la zona caliente. Y aquí lo que tienen son los cereales. Mirad que guay. Para la leche. Oh mira. Vienen en cajita. Que cookies. Yo me muero estos cereales. Me acuerdo cuando era chiquitita. Madre mía. Que ricos. Mirad que guay. Nutella. Miel. Panecito por aquí. Mirad que cookies son las mesas. Y todo. O sea. Me encanta todo. El señor este. Que le cogió ya cariño. Alá. Espérate que me estoy pasando yo todo esto. Mirad todo lo que hay por aquí también. Embutidos. Quesos. Mermeladas. Frutita. Muffins. Está súper guay. Es una pasada. Los zumos. Alubias. Ay. Me encantan huevos duros. Me encantan los huevos duros. Huevitos. Está súper guay el sitio. Es una pasada. Es alucinante. Hola. Es que no le falta detalle. O sea. Fijaos en todo. Y aquí está la señora del señor de la bombilla. Qué pasada. ¿Sabes quién es ella? ¿Quién es ella? Ella es Emily Pankers. Emily Pankers. Mira. La feminista más famosa de la historia de Inglaterra. Que era de aquí de Manchester. Qué guay. Toda nuestra decoración está inspirada en un concepto de saints and sinners, que era gente que antiguamente fue considerada pecadores y ahora son ídolos de la ciudad. Tienes ahí también al reverendo Cowheads, que era uno de los creadores. Vamos a ver el reverendo. Y ahí también todas las cabezas de vaca que hoy vamos a ver aquí. Cowheads. Entonces, por John Dalton, es muy curioso porque nosotros en España conocemos, cuando no ves los colores, él es daltónico. Y todo eso viene de John Dalton, que estamos en la misma calle de él. Muchas gracias. Cuenta, cuéntame. Y por ahí estaría Alan Turing, que no sé si habéis visto Imitation Game. El rojo, ¿no? El de la bombilla. Sí, la noche. Imitation Game. O sea, ese es... Pues ya tiene nombre, que me había gustado a mí ese de allí. Y es una pasada, es enhorabuena por el hotel, porque es increíble, increíble. Muchas gracias. Y tu nombre es... Pedro. Pedro, encantada. Gracias, Pedro. Pues ahora que ya no sabemos los nombres de todas las personas con bombillas en la cabeza que tenemos por aquí, vamos a desayunar, a ver que me cojo por aquí. Qué hambre. Mira, que tenemos aquí a Lorena, con caras mañaneras. Que anoche es que llegó muy tarde y por eso no... Todavía no me ha parecido. No he grabado nada todavía. Pero bueno, ya no se va a separar de mi lado, así que la va a ir a ver bastante. Es que vas a coger, vamos a... Me han traído pan sin gluten, tía, mira, tiene buena pinta, parece pan normal. Y luego me ha llamado un montón la atención esto que son, tía, mantequilla de cacahuete. Mira, qué mono. Qué mono para casa de nadie. Sí, abre el bolsillo. Y luego me he preparado por aquí huevito, jamoncito, tomate y otro huevo. Huevo que no falte. Y otro café. Bueno, ya hemos llegado. Mirad, es enorme. Mirad, qué pedazo de almacén. O sea, flipante. Aquí es donde hacen las proteínas, la fábrica y todo. Y bueno, no nos van a dejar grabar, pero voy a intentar a ver si puedo grabar algo. Bueno, pues vamos para adentro. Bueno, nos vamos a que nos van a disfrazar, nos van a poner el outfit que merecemos. Ya nos han hecho quitarnos todas las pulseras, pendientes, todo. Y ahora nos van a empaquetar. Yo como no entiendo nada, me voy a copiar del compi. No, me puedo copiar, ¿no? De verdad, eso yo no entiendo nada. Uy, 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 uy. A Lorena siempre la está liando. Aquí todos felices con nuestros zapatos. ¡Borghetti! ¡Eh, eh, eh! Nos vamos para adentro. Vamos a ver lo que se cuece por ahí. Diferencia entre Tania y yo. O sea, es traumático. Pero tú, Lorena, duermes de pie. Bueno, ya hemos entrado. Esto es enorme. Qué marea y todo de mirar para arriba. O sea, mirad. Impresionante. Pero, impresionante. O sea, mirad. De aquí salen muchos de vuestros pedidos. Lo primero que nos han hecho es hacernos es lavarnos las manos, desinfectárnoslas. Y ahora sí, vamos para adentro. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Aquí es donde organizan todo lo que es sin gluten, sin lactosa, para intolerantes, antes de pasarlo adentro, a la fábrica. Y aquí es donde lo hacen. Antes de que pase todo, para adentro. Se va mezclando lo que es el saborizante, con el resto de ingredientes, con la proteína, los aminoácidos, todo. Y ahí, pues, se va mezclando. Hasta que se consigue, pues, la proteína que vosotros compráis. ¡Ay, qué guay! Bueno, vosotros. Nosotros compramos. Sí, por aquí es por donde la cuelan, la filtran, la proteína. Ahí. Y ya cae al bombo que habéis visto abajo, por un tubo como este. Aquí están mezclando todos los ingredientes que lleva la proteína. El sabor, lo que le da el sabor, la proteína en sí, los aminoácidos que lleva. Entonces lo mezclan todo, lo filtran y cae por el tubo, hasta el cubo que habéis visto antes, y se mezcla. ¿Cuánto hay en un cubo? Seiscientos kilos. Seiscientos kilos es lo que mezclan en cada cubo de abajo. Cada saco de esos pesa 25 kilos. Y una vez haber estado dando vuelta ahí durante 22 minutos, lo compactan aquí. Mirad, aquí tenéis la proteína vegana de caramelo salado. Que por cierto está buenísima. Y mirad, ahora os voy a enseñar bien pues cómo va saliendo todo con la pegatina hasta que llega a ser el sobrecito de muestra. Por aquí nos han explicado que pasan como por rayos X y si detectan que dentro de la proteína hay algo mejor un trocito de plástico o de lo que sea, veis, la escupe, como que no es válida. ¿Sabes? Y la sacan fuera. Mira por aquí esto es oro. Creatina monohidrato. Ahí va. Esto es nuevo. Puede que salga próximamente. Mirad el sabor. O sea, tiene que estar... Deliciosa. ¿Tú ustedes quieres llevar uno, no? Sí. No puedo. ¿No nos podemos llevar uno? ¡Ey, oye! Mira, de Japón. Proteína de Japón. ¡Ay, qué guay! Me encanta el diseño. Súper cookie. Y ahora vamos a comer a un restaurante. Bill's Restaurant. Aquí. Vamos a ver qué tal. ¡Hola! ¡Qué pasada! ¿Cómo es? ¿Tienes hambre? Sí. Yo mucho también. ¡Guau! ¡Qué pasada! Sí, como decís vosotros. ¡Belísimo! ¡Belísimo! ¡Guau! ¡Quel locura! ¡Guau! 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 Bueno, hemos decidido Aquí el público ha decidido Que vamos a pedir para compartir Entre Lara, Lorena y yo Las dos ensaladas Que hay en la carta Y vamos a pedir Este, ¿dónde está? Este, ¿no? Este de aquí Con mojo es canario Con mojo canario, mi niño Hola, qué bonita es la carta, ¿eh? ¿Cómo huele? Y tienes de salomianujos, ¿no? ¡Yummy! Y de segundos Es como una ensalada de quinoa Con pepino Pebolla Y unas brochetas de pollo Qué rico Y por aquí Más de lo mismo Aquí No, no lo hemos pensado mucho ¿Para qué vamos a variar? Oye, lo de mis italianas También tiene muy buena pinta ¡Wow! Madre mía, qué rico Oye, eso tiene una pinta ¡Wow! Y tú hamburguesa El señor hamburguesa Te voy a llamar Y ahora vamos a jugar un rato Al minigolf Yo soy malísima, es la verdad Pero bueno Por ahí para arriba es Vamos a pasarlo bien Mira qué cochazo Que tienen aquí aparcado Después, ¿vale? Y ahora ¡Chichi! ¡Bien, salida para abajo! ¡Coya, calla! ¿Qué has quedado tercera, nena? Yo he quedado tercera, ¿no? Bueno, no te estás mal. Es que me llevo el premio. Yo me tapo. Tú siguiendo el ritmo de Valencia. Mirad qué pinta, porque sin gluten es lo que podía pedir y Lorena pues me acompaña. De la dieta lupeta, siempre. Y luego mirad que se enseña así un poquito. Lara se ha pedido gambas con salsa de vino en español. Picante. Y bueno, por ahí pues un poquito de todo. ¡Qué rico! Y que siga llegando la verdura. Mirad. Lorena, yo creo que nos han escuchado y lo han dicho a esta gente. Lorena no les basta. Así que nada, con muchísimas ganas a por el último día. Yo no quiero que se acabe este viaje. Estoy disfrutando, pero de verdad muchísimo. Y mil gracias de verdad al equipo de MyProtein. Son increíbles todos. Y por hacernos disfrutar y conocer tantísimo. Que vamos a por el último día. ¿Os venís conmigo? Venga, voy a poner un outfit chulísimo. No. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Venga, vamos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 amigos. Gracias. 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 Thanks. Yes. Gracias. Bye. Yo soy. Bye bye. Bye bye. Bye bye. familia, es increíble es una marca que ya me tenía enamorada y después de ver cómo trabajan mucho más, así que desde aquí, de verdad, confiad en MyProtein, confiad en lo que os enseño porque son calidad, porque sus productos son 100% calidad y eso es lo más importante, y luego aparte la gente que está detrás, los chicos que nos llevaban a las embajadoras de España a las de Italia a las de Portugal que son los equipos que hemos echado impresionante, o sea que también hay un corazón detrás de cada trabajo y eso dice mucho de MyProtein, así que nuevamente enamorada, gracias por hacerme vivir esta experiencia gracias de verdad de todo corazón, MyProtein y por muchos años más juntos y espero que os haya gustado el vídeo, también habéis conocido un poquito más de profundidad la marca en la que también vosotros y vosotras confiáis y que os mando un beso súper grande y que espero que me podáis acompañar a muchos más viajes ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!